Muchísimas gracias María Noel. La verdad es que es un placer estar en este momento encima de este escenario después de tantísimos meses de trabajo en el que el Ayuntamiento se aprecia de haber conseguido una unidad de acción con el sector empresarial de Marbella que abre el camino que tiene que seguir esta ciudad en el futuro porque en definitiva Marbella es una ciudad que como tantas veces se ha dicho está hecha por empresarios y que desde las instituciones lo que tenemos que hacer es facilitar ese trabajo para que Marbella brille con toda su fuerza. Además en esta segunda edición es especialmente importante recalcar el papel que otras instituciones de ámbito supramunicipal han jugado particularmente el patronato de turismo de la Costa del Sol y quiero agradecer la presencia de Arturo Bernal de su gerente entre nosotros esta noche y también de la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol. En definitiva este es el más claro ejemplo de lo que Marbella es capaz de conseguir cuando trabajamos todos conjuntamente hacia ese horizonte de prosperidad que todos anhelamos y para el cual se realizan eventos como este que nos trae aquí esta noche. Es particularmente importante además señalar la variedad de actividad que esta segunda edición del Marbella Luxury Weekend va a tener particularmente importante la novedad del foro de la Zagaleta. Quiero también agradecer a la Zagaleta su especial implicación en la edición de este año. También agradecer la presencia de Ignacio Pérez representando a la Zagaleta entre nosotros esta noche y particularmente reseñar que este foro de marcas de la Zagaleta lo que viene a dar es un sesgo profesional al Marbella Luxury Weekend para que Marbella también sea valorado desde fuera y respetado desde fuera como punto de debate y como punto de dinámica empresarial que busca soluciones para este país en un momento en el que las soluciones son más necesarias que nunca. Muy importante también el apartado automovilístico, el grado de compromiso que el Grupo Guarnieri tiene con nuestra ciudad, la exposición de vehículos que nos han traído aquí, el Grupo Ascari con los Fórmula 1 que van a traer y la inmensa diversidad de actividad que va a tener lugar a lo largo de este esplendoroso fin de semana en Puerto Banos. Yo en nombre de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Marbella quiero agradecer a todos estos empresarios que hacen posible un evento como este, que hacen posible que Marbella al comienzo de la temporada alta brille con toda su fuerza y sin cuyo apoyo y sin cuya colaboración un evento como este hubiera resultado imposible. Así que en nombre de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Marbella, muchísimas gracias a todos. Yo sin más voy a dar paso a la persona que realmente es la artífice de todo este evento, la que ha apostado en primera persona porque sea realidad un evento que está destinado a convertirse en el evento de referencia que Marbella viene reclamando durante tanto tiempo y que es ni más ni menos que nuestra querida alcaldesa Ángeles Núñez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero decir lo importante que es esta segunda edición del Marbella Luxewís Miquel para la ciudad y para todos los que habéis confiado en Marbella. En pocos lugares del mundo se puede hacer un evento como este, con este entorno absolutamente privilegiado y con el altísimo nivel que tienen cada una de las empresas que están colaborando para la celebración de estos tres días donde el nombre de Marbella se asocia a la excelencia. Es verdad que la excelencia mucha gente la puede relacionar con algo inasequible, con muchísimo coste y algo que no está al alcance de todos. Yo creo que no. Justamente eso es lo que esta Marbella puede ofrecer. Marbella es sinónimo de calidad y la calidad está al alcance de todos los que tenemos la gran suerte de vivir y de apostar por Marbella. Y para mí como alcaldesa resulta todo un reto poder demostrar y poder afianzar el nombre y la marca de nuestra ciudad unida con tantos nombres, con tantas personalidades, con tantos empresarios como los que durante estos tres días vamos a contar y vamos a poder tener la oportunidad de que nos hablen de esos proyectos empresariales que han triunfado en la ciudad de Marbella. Gracias a todos los que lo han hecho posible, por supuesto al resto de las administraciones y también y muy particularmente a toda la delegación de turismo que ha puesto muchísimas ganas, que ha puesto muchísima ilusión, mucho corazón para que sea un nuevo éxito. Nuestra marca Marbella durante estos tres días estará no solamente asociada a la mejor marca turística del mundo sino que haremos una realidad y es demostrar lo competitivos que somos en ese segmento asociado a la excelencia y a la calidad. Espero que disfrutéis con las muchas actividades que se han programado, que tengáis la oportunidad de hacerla además con vuestras familias que no solamente podáis tener la oportunidad de ver un fantástico desfile de modelos sino desde otras follerías, coches, barcos, todo lo que se ha organizado y que sepáis que también dentro de lo que es ese foro junto con la zagaleta que en el día de mañana tendremos se darán noticias muy importantes, muy importantes que lo que evidencia es la fortaleza que tiene nuestra marca la fortaleza que tiene el nombre de Marbella que incluso en épocas complicadas, en épocas económicamente difíciles aquí está absolutamente asegurado la inversión y la potencialidad de nuestra marca. Así que muchas gracias por hacer lo posible, que disfruten y bienvenidos a este Marbella Luxury Weekend. Muchísimas gracias.